Queremos que sea nuestro padrino ¡No digan! Alexa para Champions Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una noche con el champ Bueno, o sea, realmente no estamos viviendo una noche con el champ Sino que por lo menos ya tenemos un set para próximamente volver a una noche con el champ No sé si las personas recuerdan ese, esos momentos de antaño Es 20 y siempre, ok Nuestro padre creador nos recoge a que sea en el escenario El día de hoy, mi champ, estamos muy felices y muy contentos porque por fin, a los años que no hacía esto Yo generalmente les mostraba los paquetes que me llegaban, pero no he podido mostrarles últimamente Les cuento que recientemente me llamaron porque me querían hacer padrino de las fiestas de Cayambe Eh, yo no sabía que hacer, sinceramente ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Una prensa! Bueno, en tal caso, como les seguía contando Me llamaron recientemente porque me querían hacer padrino de las fiestas de Cayambe Eh, realmente no sé, no sé, me dijeron que era una sorpresa, que iba a tocar el timbre Pero hasta eso yo les quiero mostrar lo que me llegó ¡Oh! ¡Ve! ¡Oh! ¡Vaya ahí, vaya ahí! ¡Qué bacán! Gracias, mi champ Me imagino que esto también es cafecito ¡Oh! ¡Vaya ahí, vaya ahí! Otra marca de café, ecuatoriano Mientras que sea ecuatoriano, muchísimo mejor ¡Muchas gracias! Pero bueno, la persona que me llamó me dijo Mi champ, te quieren hacer padrino de las fiestas de Cayambe La verdad, yo sí sabía de las fiestas de San Pedro, de las Binti Raimi Que eran famosas en Cayambe Pero nunca he escuchado acerca de algo del padrino No sé qué será Pero por lo menos que te hagan padrino de algo, chuta Creo que sí, es algo bien, 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 bien importante Ay, qué bacán Hola, Damián Sabemos que este 2022 viene recargado de buenas metas, diversión y comodidad Queremos ser parte de ti, divertirte, personalizar Muchísimas gracias Hijo, aunque esto sí está pequeño Chuta, no me va a quedar Qué tontero Chuta, es que sí está pequeñito Incluso hasta la palma de mi man Pero bueno Muchísimas gracias, Crocs Regalaré a alguien que vea por ahí Y que le queden estos zapatos Bueno, estos zapatos Estas chancletas principalmente ¡Llegó mi premio! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Esto tampoco les había contado Pero hace unos meses En Loja Hicieron un evento Donde premiaban A los creadores de contenido Influencers A personajes de la televisión Y yo salí como el mejor contenido de YouTube Muchísimas gracias ¿Dónde está la música de celebración? Alexa, reproducir los conquistadores Mejor contenido de YouTube Padrino de las fiestas de Kayame Este creo que va a ser un buen año ¡Qué bacán! Muchísimas gracias Y solamente estamos esperando Que venga la persona que me dijo Que me iba a dar como una invitación Para ser padrino Pero bueno, esperemos A mí ya llegó Buenos días ¡Don Guillermo! ¡Qué gusto! ¿Cómo está? Amigo, cham Para las personas que no le conocían Él es Guillermo Churuchumbi El alcalde de Kayame Me llamaron No sé a qué Creo que es algo importante No, por supuesto Usted es una persona importante Y quisiéramos expresar Nuestro sincero saludo Desde Kayame Desde el pueblo de Kayame Desde la tierra de Dolores Cacuango De los bizcochos De los quesos de hoja De verdad es que en estos días Se acercan las fiestas de Kayame Queremos que sea nuestro padrino De las fiestas de Kayame ¡No diga! ¡Qué loco! ¿Me da un abrazo? ¿Sabe qué? Eso ha sido uno de mis sueños Ser padrino Chuta Sinceramente No sé qué es lo que pueda pasar Porque nunca he sido padrino Solamente he escuchado así Pero yo dije Sería bacán que algún día sea padrino Valoramos tu trabajo Tu creatividad Y sobre todo Reconocemos Al trabajo de la juventud Así es que Aquí estamos desde Kayame Don Guillermo ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Muchachos Voy a ser padrino De las fiestas de Kayame Que son las más grandes Del norte del país Posiblemente del país Y las más lindas Y las más lindas Son como ¿Cuántos? ¿Tres meses de fiesta? Tres meses de fiesta ¡Tres meses de fiesta! O sea Aquí en Pomazqui Generalmente es así Y activamos la economía ¡Ah! Aparte de eso Pero qué emoción Qué emoción Qué emoción Y ya Una pregunta Y ahora para ser padrino ¿Qué debo hacer? Primero tiene que recibir Unos cariñitos que le trajimos Primero Te trajimos el ayahuma Este es un símbolo No le digas Con 12 cachos 12 meses del año 12 fases lunares Tiene dos caras Que significa la dualidad andina Hombre y mujer Noche y día Qué lindo Sí me puedo poner Claro Y ahora vienen los bizcochos ¿Esto todo para mí? Sí, todo para usted Oh, qué lindo Muchísimas gracias Cómo sabía que me encantan los bizcochos Sabíamos Por eso venimos Igualmente tenemos el mediano Todo el mediano es completo No me digas Ya con toda la gente que viene Aquí nos acabamos El cuyo Sí, sí, por supuesto Hijo, vean eso Solamente he recibido un cuyo en mi vida Pero este es el mediano Este es el mediano Lo que se entrega al padrino 12 cuyes 12 cuyes 12 meses del año 12 fases lunares Las fiestas de cada año Y no saben el aroma Que se siente así El cuycito asado No saben Ahorita le pegaría la morida Si me permite Pero yo feliz Más bien Dios le pague Muchísimas gracias Qué honor, qué honor Muchísimas gracias Pero siguen los regalos ¿Siguen? Siguen, por supuesto Parece que me voy a casar Dios le pague Cuente qué tenemos ahí Y los productos agroecológicos Sin químicos Sin tóxicos Consuma Productos saludables No saben la calidad Que es esto Incluso para que todos los ecuatorianos vean O sea Que te puedas regalar cualquier cosa Pero que te regalen esto Chuta No solamente es una verdura Y ya Es el fruto del trabajo De mucha gente Que está atrás Amaneciéndose Para que esto Sea la fuente De nuestras familias Así es Nuestra alimentación Me encanta como veo el culante Ya les veía sufriendo Ya también Pero vean que todo esto Qué emoción Qué emoción Y no solo queda ahí Seguimos con la Bebida de los dioses El guaranguí El guarango Qué rico Chutañadito No me quiero salvar Esto No, no Realmente Qué honor Esto No me lo esperaba Siento mucho cariño Por mi país Por el ecuador Y esto Es lo que Lo que realmente Me hace sentir Ahora cariño por Cayambe Y por todo el ecuador Mucho Denos un guaranguito Para que calme Las emociones Las emociones Perfecto Mira Ya comí el guaranguito Sírvase compadrito Dios le va Pero con usted También salud Ahorita que ven atrás Mucha gente Luego va guarango Para todos Salud compadre Que viva Cayambe Que viva Y que vive Ecuador Que viva Para las personas Que no conocen El guarango Directo del penco Y viene la música Por eso es que Estaba el bus Claro Bienvenido Salud Y ahora si Bayambe Yo soy señores De ese bonito Es el pueblo Que hay amores Y no saben traicionar Ese pueblo Que hay amores Y no saben traicionar Y ahora si Baile Padrino Siempre me preguntan Por que amo Mi país Por que soy tan nacionalista Justamente es Es esto Como me puedo ir de mi país teniendo todo esto. Un saludo al cariño, vean el tuyo cómo está bailando. No saben lo emocionante que es esto mis chavos, o sea que hayan venido hasta mi casa para hacerme padrino. Estoy nervioso, pero esto yo lo tengo que llevar donde mi gente. Porque no solamente la celebración debe estar aquí, sino que la gente sepa que en Cayambe hay buena fiesta. Y esto no se lo tiene que quedar acá, tenemos que todos bailar porque es una celebración. ¡PORQUE CHAMPES PADRINO! A los trabajadores de aquí que constantemente están en la construcción, les voy a bajar para que venga a bailar. ¡Venga avión! ¡Venga a bailar que se vienen las fiestas de Cayambe! Y no ven la pala haciendo el razón. Le entregamos otro regalo más de parte de los nocheros cayameños. ¿Se gusta? ¡Ese! 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 ¡ No saben lo hermoso que se siente estar aquí. Don Guillermo Chuta, tremendo, tremendo honor. Ser padrino de las fiestas de Cayame, créanme que voy a hacer todo lo posible para que estos sean las más conocidas del país. Que me hayan tomado en cuenta, es realmente un privilegio. Y Chuta, con toda la gracia de Dios, les agradezco a todos por tremendo, por tremendo mediano. Chuta, de aquí ya compartimos todos el coillo, si no, no se me van a compartirlo. Y Chuta, más bien agradecer. No, nuevamente, Chum, quisiera agradecerte en nombre del pueblo de Cayambe, de todos los actores culturales, porque son las fiestas más lindas, más hermosas, donde vivimos la interculturalidad. Tenemos más de 90 programas culturales, artísticos, taurinos, gastronómicos, deportivos. Y nos gustaría que nos acompañes a la mayoría de los eventos, para que nos ayudes a promocionar, a difundir. Y sobre todo, queremos integrar a la juventud quiteña, ecuatoriana y del mundo. ¡Qué honor! ¡Que viva Cayambe! ¡Que viva! Ahora sí, muchachos, espero que les haya gustado este video para mí otra vez. Es un honor poder ser padrino. Por si acaso, no cualquiera puede ser padrino. Que me hayan elegido, es tremendo honor. Solamente a muchos, pocos embajadores lo hacen. Y ser este año, 2022, el padrino de las fiestas de Cayambe. Espero que no sea el último. No sé si solamente hay una vez. No sé, solamente se puede hacer una vez. Tú eres el embajador de las fiestas de Cayambe para toda la vida. ¡Ay, qué lindo! Yo pensaba que era un año y después ya... No, no, no. No, no, pero mejor. ¡Eres nuestro embajador! ¡Qué lindo! Más bien, muchísimas gracias a todos. Esto no lo hubiese logrado sin ustedes, mis champions, mis ecuatorianos, mis cayambeños bellos. No sería esto sin ustedes. Con esto yo me pido para que compartan el video. Ya van a ver en futuros videos cómo son las fiestas de Cayambe, cómo son las fiestas de San Pedro, cómo son las fiestas de Linto y Raimi, para que ustedes vengan al Ecuador y se queden. Porque en Ecuador tenemos calidad, tenemos cultura, tenemos tradición, todo. Así que con esto podemos decir ¡Viva Ecuador! ¡Viva Cayambe! ¡Y que venga el Guarango! ¡Llega el Guarango! Yo le quiero agradecer de todo corazón, porque solamente pocas personas que apoyan a los creadores de contenido, que muchas veces no piden nada a cambio, pero que tengan esta clase de gestos es increíble. Más bien, le agradezco un montón. ¡Que viva Cayambe y que viva el Ecuador! ¡Que viva! Y no se olviden que nosotros siempre nacimos para cambiar el mundo. ¡Viva Cayambe!